buenos días este es de youtube este pequeño vídeo simplemente para deciros buenos días para deciros que ya me está amaneciendo como bien veis ahora levantará más el sol para arriba para arriba y empezar a correr y esto es lo más bonito mira cómo se ponen ellos a tomar el sol el primer sol de la mañana a uno le está pegando aquí pero nada en cuestión de 20 minutos ya les estará pegando vale ahora simplemente es para deciros que tengáis un buen día vale muy buenos días a todos aquí la parejita feliz y como dijo un suscriptor nuestro romeo y julieta estos dos son romeo y julieta vamos a ver si mira nos deleitan de buenos días con besitos hoy miércoles nos están dando besitos para nuestros amigos y tetes del youtube mira tanto el macho pide el besito como la hembra los dos y esto lo más bonito lo más bonito míralo míralo ahí a tope yo lo que vengo diciendo que puede haber mucho cariño pero luego no pueden haber a mejor crías pero yo tengo todas todas conmigo de que pueda ser que sí compañeros con nada ante todo buenos días este vídeo exclusivamente lo he hecho para vosotros para daros los buenos días yo y a diario y cogo mega vilar vale venga compañeros hasta luego y 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 bueno ya este vídeo simplemente es para decir unos buenos días y 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